Hola, estoy aquí en la 29 calle Javier Lía, representando a todos los latinos Over here, you know, chillin' with the squad, behind the scenes, of the Repartiendo Medicina Video, cute nigga, repartiendo medicina, Blanc gon' feature me, nigga, trigger my Dos tiempos estoy joseando, me he parado en la esquina Dos tiempos estoy joseando, me he parado en la esquina Dos tiempos estoy joseando, me he parado en la esquina Repartiendo Medicina, Repartiendo Medicina